¿Cuántas veces has intentado cruzar la calle y has esperado por varios minutos para que los vehículos den vía? Esto sucede por no utilizar los puentes peatonales construidos para el beneficio de la comunidad. Hay quienes por precaución lo hacen y otros que les gana el tiempo y por pereza prefieren arriesgar su vida. El no uso del puente peatonal ubicado en la avenida Francisco Fernández de Contreras ha llevado a quienes varias personas pierdan la vida, como el hecho presentado esta semana donde una mujer de 67 años de edad fue arrollada por un motociclista. El puente peatonal lo utilizan los ocañeros más que todo para dirigirse hacia el hospital Emiro Quintero Cañizares, pero tal vez la pereza o la falta de conciencia de algunos para no subir por este puente peatonal y no perder más tiempo, pues no lo utilizan y prefieren cruzar la avenida Francisco Fernández de Contreras sin percatarse de las situaciones que pueden pasar como le ocurrió precisamente a la señora que perdió la vida en este lugar de nuestra ciudad. Hay que concientizar a los ocañeros para que utilicen el puente peatonal, para que lo hagan efectivo y así se demore un poquitico más en dirigirse hacia el lugar, pero se preserva la vida en menos de un minuto. Las personas que sí utilizan el puente peatonal aseguran que se debe tener precaución a la hora de transitar por la avenida Francisco Fernández de Contreras, ya que en todo momento se ha convertido en un laberinto sin salida por la velocidad que llevan los motociclistas. Yo le tengo mucho miedo al cruce de esa calle porque eso es un laberinto y uno ya está viejo y de pronto lo... Usted sabe. Entonces veníamos hablando de eso las dos, que está viéndose esa puente, ¿por qué va uno a someterse al peligro? El puente peatonal lo hicieron fue para las personas, o sea debemos utilizarlo sobre todo en esta vía que es tan congestionada. Es necesario que nos acostumbramos al uso del puente peatonal, como en las grandes ciudades, así estamos ya y con el tráfico tan impresionante de motos, entonces debemos optar por eso. Las motocicletas tienen mucha ventana y uno también por no cruzar el puente pasa eso. ¿Es importante utilizar el puente? Claro que sí. ¿La señora perdió la vida antes de ayer por no utilizar el puente? Por no utilizar el puente. ¿Lo hace usted muy a menudo cuando va al hospital? Sí, siempre pasamos por acá. Yo siempre lo utilizo porque tenemos que evitar el peligro, no sabemos que nos disponemos a un peligro, hay un accidente, entonces pues hay que sí. Se demora uno un poquitico más pero salva la vida. Exacto, sí señora, sí es. Estuvimos observando de igual manera quienes cruzan la avenida sin percatarse de que pueden verse involucrados en un accidente de tránsito teniendo el puente peatonal a unos pasos. ¿Por qué uno no utilizó el puente peatonal para cruzar la avenida? Porque, bueno o sea, me pareció más fácil para ahí. ¿No se fijó en noticias que antes de ayer una señora perdió la vida por no utilizar el puente peatonal? Sí, es cierto, o sea, lo debo utilizar, no lo hice, qué pena. ¿Por qué no utilizaste el puente peatonal? No, porque me dio pereza cruzar. Y por pereza de cruzar una persona perdió la vida antes de ayer, te invitamos a utilizar el puente peatonal. Bueno. El mayor uso al puente peatonal es signo de cultura ciudadana y también evita accidentes de tránsito para salvaguardar la vida de cada ciudadano.